Hola y bienvenidos a este vídeo sobre una receta de brócoli que te encantará. Es sencilla y económica, estoy segura de que te va a encantar. ¿Te animas? Bueno, para comenzar vamos a necesitar un elemento que todo el mundo tiene por casa, que son los huevos. Bueno, la verdad es que en un cazo pondremos dos huevos a hervir durante 10 minutos. El objetivo es que estén totalmente cocidos. Ahora manos a la obra con nuestro precioso brócoli. Está muy verde y bonito, porque a lo largo de todo su proceso de crecimiento le he aplicado los sabones correspondientes y el resultado merece la pena. Ya lo puedes ver por ti mismo, por ti misma. Bueno, tenemos nuestro brócoli, cortamos la parte de abajo del tronco y desechamos. Y ahora vamos a ir cortando el brócoli en trozos. Necesitaremos un bol al que lo llenaremos con agua. El siguiente paso es añadir una cucharada sopera de vinagre de manzana. Dentro del bol introduciremos los pedazos de brócoli y dejaremos que el vinagre actúe durante unos 10 minutos. Mientras transcurre este tiempo, quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito, lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal. Asimismo, quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo. Para ti es totalmente gratis y nos ayuda mucho el canal. Muchas gracias. Ahora vamos a necesitar un ingrediente que con toda seguridad encontraremos en todas las cocinas y se trata de la cebolla. Solo vamos a necesitar media cebolla. La pelamos y troceamos muy pequeñito para colocarla sobre una sartén. El próximo elemento que también estoy segura de que encontraremos en tu cocina se trata de la zanahoria. Y también vamos a necesitar solo media zanahoria. La pelamos y troceamos en pequeñito. Ya veis, ¿no? Y la incorporaremos en la sartén junto con los trozos de cebolla. Le echaremos un chorrito de aceite de oliva y dejaremos a fuego medio para que se vaya dorando. Revolvemos un poco de vez en cuando. A la sartén también añadiremos un pimiento rojo. Bueno, en este caso el mío es verde y rojo. Pero bueno, ya sabéis a cuáles me refiero. Esto es grandes, como salen las imágenes. Lo lavamos y quitamos la semilla y el troncho. Lo troceamos bien e incorporamos a la sartén. Así, esos trozos más o menos. Está bien, así. Incorporamos a la sartén e iremos removiendo de vez en cuando. Y luego añadiremos pimienta negra y sal al gusto. Ahí estamos añadiendo. Y dejaremos en el fuego durante unos 7 minutos aproximadamente. Hasta que notemos que se dore bien. Eso sí, colocaremos la tapa. Mientras las verduras se doran, con la ayuda de un rallador grande, iremos rallando a una fuente de tamaño rectangular, más o menos, nuestro bonito brócoli. Eso es. Así. Es fácil de rallar porque como no es nada duro, ya lo tenemos en la fuente. Ahora añadiremos, bueno, seguimos revolviendo de vez en cuando y parece que ya está. Sí. Reservamos un poquito. Ahora añadimos dos huevos crudos a nuestro brócoli. Y los, eh, también incorporamos un poco de sal y pimienta negra. Y luego vamos a mezclar todo muy bien. Ahí en esa misma fuente. La sal y la pimienta al gusto, lo que tú prefieras. Lo volvemos bien. Y listo. El siguiente ingrediente que vamos a necesitar va a ser unos moldes de bandeja o moldes para el horno. A cada molde le untaremos bien con aceite de oliva. Lo mejor es utilizar una brocha para cocinar, porque así, pues, se esparce mejor el aceite en cada uno de los boles. Ahora, en cada uno de nuestros moldes, en mi caso son doce, introduciremos una cucharada sopera bien llena de nuestro brócoli. Ya veis. Ahora, con la misma cuchara, haremos una forma como de círculo, dejando un pequeño agujero en el centro. Más o menos, eh. En cada uno de los moldes. Sí. Ya está. Ahora es hora de introducir al horno. Es importante que el horno esté previamente calentado. Introducimos nuestros moldes y los dejamos en el horno por espacio de 15 minutos, a una temperatura de 180 grados. Mientras tanto, sacamos las verduras del fuego y las colocamos en un bol. Ahora necesitaremos los huevos cocidos que hemos puesto al principio. Los vamos a picar bien y los mezclamos con estas verduras. Ahí están. El siguiente ingrediente que vamos a necesitar para la receta de hoy se trata del queso feta. Y vamos a necesitar solo 60 gramos. Lo vamos a torcear bien. Y lo mezclaremos junto con las verduras y el huevo cocido. Ya lo tenemos. Ahora lo podemos mezclar. Luego ya esta mezcla, pues, pondremos hierbas italianas. No sé, esto es totalmente opcional, eh. O puedes poner lo que tú quieras, eh. No sé. O pimienta, o no sé, lo que tú quieras. Cualquier tipo de hierba que a ti te guste. Esto va a ser el contenido de nuestro relleno, eh. De la receta. Ahí tienes. Esas, por ejemplo, son hierbas italianas. Pues, si tú quieres y tienes, pues pones. Y para finalizar, necesitaremos también un poquito de queso parmesano. Con 60 gramos es suficiente. Porque solo lo queremos para rallar y ponerlo por encima. Entonces, ahora rallamos y lo reservamos. Ahí está. Pues lo dejamos aparte. Bueno, ya están listos nuestros moldes del horno. Así que lo sacamos. Con cuidado de no quemarnos. Y en el centro, con la ayuda de una cuchara sopera, vamos llenando bien de nuestro relleno ya preparado anteriormente. Ya veis, ¿no? Como va quedando. Ideales. Luego, por encima, añadiremos el queso parmesano rallado. Ese que hemos reservado. Ahí está. Vamos poniendo un poquito de queso rallado. Y lo volvemos a meter de nuevo al horno. Por espacio de otros 15 minutos aproximadamente. A una temperatura de 180 grados. Mientras tenemos los moldes en el horno, vamos a aprovechar para preparar una salsa de acompañamiento. Para la que necesitaremos yogur griego natural sin azúcar. Vamos a necesitar dos cucharadas soperas. También añadiremos tres cucharadas de salsa mayonesa. Y también añadiremos dos cucharadas de salsa de tomate. Y luego vamos a poner un puñado de perejil. Bueno, eso lo ponemos al gusto. Luego lo picamos bien, bien, bien. Y también lo añadimos. Que queda muy bonito y además le da un colorido también como muy vistoso. Ahí la tenéis. Y luego para finalizar, pues añadiremos esa cebolleta que suele salir en la primavera. También es opcional, porque si no te va bien porque te repite, pues no la pongas. Pero le suele animar mucho el sabor este de la cebolleta. Tenemos ahí los ingredientes. Si ahora falta la cebolleta. Esa es, esa cebolleta, la que os digo. Que son pequeñitas. Pero dan mucho sabor, ¿eh? Pero bueno, lo que tú quieras. Si quieres la pones, si no la pongas, lo que quieras. La picas bien, bien, la troceas bien, bien. La mezclas con el resto y revolvemos bien, ¿eh? Ya tendríamos el contenido de nuestra salsa. Ahí está. Bien revueltos. Bueno, ya es la hora de sacar los moldes del horno. Y con la ayuda de un tenedor vamos sacando cada uno de nuestros 12 moldes. Que parecen unos pastelitos. Son ideales. Los vamos a emplatar y ya están listos para comer. Recuerda acompañarlos con la deliciosa salsa que hemos preparado. Realmente son deliciosos. Y una forma diferente de comer brócoli. ¿Veis que bonitos quedan? Son una maravilla, ¿eh? Espero que te haya gustado este vídeo. Así que comparte con familiares y amigos que les pudiera interesar. Sobre todo los que tengan huerta. Que eso es una forma de aprovechar. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo. Y te espero en el siguiente. Un saludo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!